Música Muy buenas a todos desde Hapnubis Gamers de Eduardo Estamos aquí en un nuevo capítulo de Batman Arkham Knight Nos quedamos con un final de capítulo interesantísimo En que aparece el Joker, nos dispara No sabemos que pasa con nosotros porque estaba la... La ex química a punto de estallar por los aires O sea, increíble el final No sé, no sé O sea, una locura de final Me he quedado... Que no sabía ni qué decir ni nada Increíble el final delante del capítulo A ver qué pasa con todo esto ahora Porque madre mía, al final O sea... Increíble, de verdad Me quedé sin palabras Ahora estamos aquí con el comisario Gordon Patrón de voz analizado Identidad confirmada Bienvenido, Gordon Bienvenido, Gordon Y nada Vamos a ver ahora qué hay que hacer aquí Y... Bueno, de por hecho que este sitio es de Batman Por eso ponía Bat ordenador Y nada Pues lo he dicho Que un final flipante Que aparece el espantapájaro Se escapa No se encierra ¿Dónde están las bombas? Aparece de repente el Joker Tengo que salvar la ciudad Me estoy despidiendo de... Del mayordomo Del hombre este ¿Cómo se llamaba? De... De Alfred, coña A mí no me salía Porque doy por hecho ya que iba a morir Y va Una locura de capítulo En la anterior ¿Qué leches es este sitio? Y nada Vamos a ver qué... Vamos a ver qué pasa por aquí A ver qué es esto Cuarentena Aquí no me parece que haya nadie Aquí que hay Comisario Gracias a Dios Tiene que sacarme de aquí Estoy encerrado Y me están haciendo pruebas Como si fuera Una comalla Ajá No tengo Nada malo ¿Qué voz de psicopata tiene? En fin ¿Esto qué es? Un ordenador Ripper gigante ¿Me echabas de menos, Batman? ¿What the fuck? ¿Eres tú? ¿El comisario coño? ¿Qué coño es esta? ¿Qué has hecho con mi alma, gemela? Pero si es una mujer joker Si te preocupes entre nosotros Te dibujaré una bonita sonrisa en la cara Con una navaja ¡Cristina, Bale! ¿Pero quién coño es esta? En fin Vamos a ver qué hay aquí ¿What the fuck? ¿No me digas? ¡Eres el comisario de policía! ¡Qué única carisma! Ajá La cara estaba en aquel cartel Que reemplazaron por el mío ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué cojones? ¿Por qué hay tantos jokers? ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C No acepta peticiones Johnny C Venga, hasta luego Uy, esto Parece un bicho un poco grande, eh Uy, la hostia Madre de Dios Menudo bichaco, tú Venga, tranquilo Me voy despacito Porque me das bastante miedo Venga Tranquilo No te cabres No te cabres Vamos a ver qué hay por aquí Pues nada A ver qué hay por aquí A ver qué es esto Por ahí es por donde he venido No Sí, por ahí es por donde he venido Así que ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Me cago en su puta madre! Me alegra que estés aquí Tienes que ver esto Me cago en la puta hostia Qué susto me ha dado El hijo puta de Batman Pues este estaba muerto ¿Qué cojo en el paso aquí? Antes de morir El joker envió su sangre infectada A todos los que Me cago en la puta Lo sé La recuperamos toda Se perdió alguna Joder, pero si este estaba muerto, ¿no? O sea, este le había pegado un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Y sin tratamiento La sangre actuó No me estoy enterando de nada Los está cambiando Se convierten En joker O sea, que estos están infectados Con la sangre del joker Y se están convirtiendo en joker Vale, o sea, que a lo mejor el otro era Un tío con Afectado con la sangre del joker ¿Y qué pasa con ese? No se parecen nada a los demás Es Henry Adams El que más tiempo lleva infectado Pero sin síntomas Y es inmune a la sangre del joker Entiendo Robin está ahora Investigando el motivo Vale, por eso Está otro rato diciendo Que no quiere que le ayude Robin Para que Henry es la clave Para poder Respetar a la gente Y tal He hecho todo lo que me ha pedido Dijo que solo se harían Unos cuantos días No puedes retenerlo En contra de su voluntad Falta poco, Jim No podrá marcharse Hasta que salvemos al resto Hombre Batman Que mal te estás portando ahí Muy mal, muy mal Muy mal Te espera Dijiste cinco Yo cuento cuatro Nos falta uno Pronto estará aquí Pronto estará aquí Oh, no te hagas el sorprendido Batman Sabías que esto acabaría por pasar Yo en tus entrañas Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita Bueno, pues vamos a tirar a la pared Pues nada, vámonos de aquí Que esto está a punto de reventar Espero que en el vídeo no se vea muy mal De la grabación para el Batmóvil Porque hay veces que no sé por qué Las grabaciones del Batmóvil Salen mal cuando el juego O sea, no se ve bien Pero tampoco se ven tan mal como en el vídeo Y bueno, pues nada Toma por culo la ice chemical Y nada, pues no me he enterado Porque me ha dicho todo de Souljokers Así que vamos a investigarlo un poquito Supongo, vamos Porque estará igual de rayo que yo Batman No, no sé, no tengo ni puta idea Madre mía, la que he salido en un momento Pensaba que estaba todo muerto este Un poco muerto, ¿no? Caballero de Arkham Tiene tanques misiles Encima están por toda Gotham Crane ha escapado Me expuse a su toxina Cielo Santo se encuentra bien Recuerda lo del psiquiátrico No es nada He tenido una mala reacción Pero estoy curado Me quito el sombrero Ante el espalda pájaros ¿Qué hace aquí este? Son rejonges nunca me han apasionado Pero esta tanda es Muy embriagadora Ideal para sacar el Joker que llevas dentro Un pene, tú Me estás diciendo que ¿Ha oído lo que le he dicho? El comisario Gordon quiere hablar con usted ¿Que yo que está dentro de Batman? O sea, este es el quinto que me falta para... Este es el quinto que está infectado Claro ¿Qué pasa? No puede ser Reúnete conmigo fuera de la zona de detención No puede ser Pues nada, vamos a reunirnos con el hombre este Porque me estoy rayando mazo Antes vamos a mejorar a Batman Vale, muy bien Venga, vamos a mejorar el combate Malabares aéreos Un robo de arma Eso me interesa Ataques críticos también me interesa Y vamos a mejorar también Traje Armamento Batmóvil Vale, pues El traje Coraza Coraza Cuerpo a cuerpo Frente a armas de fuego O contra Venga Cuerpo a cuerpo Vale, puedo este también Pues perfecto Bueno, vamos a quedar con Gordon A ver qué es lo que pasa Alfred, analiza las fuerzas de la milicia Despliegue de tropas Equipo Movimientos Quiero saber exactamente a qué me enfrentan ¿Qué es esto? Contra de un análisis completo De las fuerzas de ocupación O de verudo pepinaco tú También puedas engañar a los demás Pero no a mí Hay algo diferente en ti Ahora tienes miedo Siempre has ocultado tus miedos En lo profundo de tus inconscientes Por ahí hay un malo Pero no sé dónde está Pero hay algo que te cargó De la oscuridad De tu mente ¿Verdad? Algo que no puedes controlar Pues nada Parece que ser Que sí que tengo ya el Joker dentro Porque lo sabe Esta vez el fantapájaros Por lo que está diciendo Más que nada Ahí va Cojones Mierda Vamos carga Joder Me cago en su puta madre Que ya sé que el cañón no hace nada Pero Vamos Perfecto Nos faltan dos Vamos Vamos Una más Se ha cargado La unidad De Chinatown Vamos ya para allá Hablar con Gordon Había uno por ahí detrás No se me ha olvidado Mierda Joder ¿Por qué coño ponen Lo de 3x más En el tanque Con el L2 Tío Tenían que poner Frenar el L2 Toda la vida ¿Sabes? El coche Me raya Más todo eso Míralo O sea que Tengo a Joker Dentro de mi cabeza O sea Es como una alucinación O como que Solo le veo yo Madre mía Madre mía La que se está liando En un momento Con Batman La que se está liando Ahora le tengo que decir Lo de la hija de Gordon ¿Qué pasa? Jim Y la que se va a liar Y la que se va a liar aquí Venga Me asustas Es Bárbara Se la han llevado No, no He hablado con ella Me ha dicho que había salido Hace horas Cálmate La rescatamos Puta Kip Khan ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros Se la llevó de la torre del reloj Que cabrón Puto Batman La que se está liando Todo el rato Todo por su culpa Se han llevado a A la hija de Gordon En algún momento Tendrás que decirle Que es culpa tuya Batman Y lo mejor de todo Es que yo Estaré a tu lado Cuando lo hagas Me encanta el Joker Es que no No podía No salir bien en el juego Aunque sea Aunque esté muerto Solo sea mi imaginación Aunque esté muerto Solo sea mi imaginación Tenía que salir Tenía que salir Porque el Joker Es imposible Que lo viera Es la puta polla O sea Mi trabajo consiste En ver venir estas cosas Como policía Y como padre Esto ha pasado En mi turno Uy Hay alguien ahí delante ¿Quiénes son? Mi izquierdo Yo me ocupo Vamos Tú te vas Fueces de persecución Aquí el caballero de Arkham Vuestra prioridad Es arrestar al comisario Gordon Repito Vuestra prioridad Es arrestar al comisario Lo necesito con vida Eliminad cualquier obstáculo Vamos, vamos, vamos Mátale A tomar por culo No, no ha muerto Ahora, ahora tiene que morir Sí, sí, bien Tomar por culo Ya está Ese era el último Todo despejado Es demasiado peligroso Sube al batmob Vamos a la torre de reloj Venga, sí, sube Porque si no Uy, 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 qué coño Venga, ahora que abre Aquí, aquí Esto es todo Es que esto tiene que volar un gobo Meterse ahí en el batmob Tienes que llevarnos hasta allí, Batman Se nos acaba el tiempo Qué guapo Así de tranqui, ¿sabes? Se mete ahí Y nada, vamos a la torre del reloj Ahora, echando leches Señor Quizá quiera escuchar los resultados Ahora, ahora al Fred Tenga análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj Sí, por favor, envíame el informe He programado el bat ordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas Y le proporciona información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área Vale Como puede ver en mi Agani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras Entiendo Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el batmobile A sus órdenes, Alfred Los drones que quedaban en Blic Island los han trasladado a la torre del reloj Así que se encontrará con una resistencia importante No pasa nada Yo me cargo a todo el mundo Gracias, Alfred, voy para allá Muchas gracias, licenciado Vamos para allá, hombre Hay que ver un trofeo que es lo de... El pelotón de extracción ha caído De saltar 12 metros o algo así con el batmobile o algo así No me acuerdo Lo vi en el primer capítulo, creo En el vídeo inaugural Cuidado que atropello Toma Toma por culo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale, toma por culo Mierda El enemigo ahora puede realizar ataques simultáneos Piensa rápido Vamos, 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 vamos Pues claro que piensa rápido, hombre No Mierda Ahí, ahí Solo veo cinco drones activos Usa munición de gran calibre con punta de titanio o de carburo de tungsten Vamos Sea lo que sea Nos está haciendo trizas Pues claro ¡Atenedlo! Ha caído uno, señor Estás quedando como un idiota Por culo ¿Dónde está el otro? Aquí ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Qué puncada, joder! Tú es que Entre que apuntan estos y disparan Tú pásame y de ahora, ¿sabes? O sea, te da tiempo de tomarte un café A salir del backmobile Y tranquilamente hasta que se va a robar Por toda la torre del reloj Estarás a salvo en el backmobile Te informaré cuando la zona sea segura No pienso quedarme sentado Mientras luchas contra esos cabrones Tienes que hacerlo Bárbara no querría que acabara suerte Venga, vamos a subir arriba A ver qué pasa Más te vale ¿Estáis bien? ¿Veis algo? Informad Puedo mejorar a Batman Vamos a mejorarle antes de entrar aquí Y... Puedo mejorar otra vez Esto Y esto Bueno Prefiero mejorar No, no puedo Pues... Vamos a mejorar el backmobile A ver si puedo Las defensas del backmobile Venga, pues eso mismo Merrent Vamos a ver No puedo entrar Hasta que acabe con los milicianos Del tejado De la torre del reloj Ajá Pues nada Vamos a por ellos, ¿no? Parece que están todos armados O sea, ya nada Vamos a ver ¿Qué tal? Te lo estoy diciendo Seis y seis armados 50 pavos a que nos está observando ahora mismo Y ahora Lo habríamos visto Venga, vamos a ver ¿Qué hago? ¿Tenéis químicas? Fuiste muy lento El espantapájaros casi detonó su bomba Esperaba algo Uy ¡Qué buena, ¿no? Me he caído sin querer Y le he matado ¿Sabes? Vamos a ver ¿Qué hago? Porque la he liado a parda Sin querer Vamos a atacar ahí a saco Oye, está por culo ¡Qué buena, ¿no? Pero por qué no Vamos a subir aquí a esta gárgola ¿Dónde están? ¡Qué cabrón! Le va a despertar Una polla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Porque me han dado un poco palpero Y tengo la vida un poco jodidilla Voy a te animar a este tío A ver Voy a ver qué aparatos pues tengo Lanzacabos El explosivo Bataranga Vamos, es Batarang Control remoto Lo hemos perdido Recuento de hombres ya Venga Eliminación múltiple Y a tomar por culo Falta uno Y a tomar por culo Venga Fuera ¡Ah, que queda otro! Pensaba que le habían matado a todos Pues nada Ahora sí que sí A tomar por culo Y la próxima pelea La voy a hacer Un poco más silenciosa Porque A lo sigilo Porque si no Estoy impresionado Pero tus trucos nuevos Pronto se quedarán viejos Tú eres tonto Tú no sabes con quién estás hablando Soy Batman En fin Vamos a ver ¿Qué coño es esto? What the fuck? ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué polla es? ¿Eres tú? ¿Qué coño pasa? Una polla, tú ¡Te pillé! ¡Hala! Toma por el culo, tú ¿Qué cojones? No te desmayes todavía No puedo pegarle nada Vamos Demuestra lo que vales Cabrón ¿Se van a hacer fotos? No puede ser Se van a hacer fotos ¡Qué cabrón! O sea, esto es lo que ¿Por qué se quedó en silla de ruedas La hija de Gordon? O sea, que fue el Joker ¡Qué hijo de puta! Ya verás cuando llegue tu padre Lo que se va a cabrear Con todo este estropicio ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Fucking Joker Bueno, así no puedo hacer nada, ¿no? O sea, no puedo ayudarla ni nada This is what happens When you drink your friends It's a decrease a little ¿Qué pone ahí? Game of Force What? Ah, nada como una pequeña visita Al baúl de los recuerdos ¡Qué cabrón! O sea, me está haciendo ver Todo esto el Joker ¡Un asiento en primera fila Para el espectáculo! ¡Qué perraco! ¿Creerás que el bueno de Jim Ya habrá tragado bastante? Primero un joven y apuesto maníaco Deja tu yida a su niño Y ahora se culpa a sí mismo Me encanta, me encanta el Joker De verdad O sea, es increíble este personaje Deberías decirle que eres el responsable Batman Seguro que lo entiende Ni que fueras allí Y consiguieras que la matasen Bueno... Pues supongo que ahora Cuando llegue gordo Le tendré que decir lo de Porque la han secuestrado y todo ¿No? O sea, doy por hecho Que se lo va a decir ahora ¡Qué perro! Eh... Tengo que hacer esto, ¿no? Jim está subiendo No puedo hacer eso ahora Pues... ¿Qué tengo que hacer? ¿Me apoya tú y esto? ¿Tú y esta rejilla? Ah, eso es el ordenador Y esta silla de ruedas Ha aparecido de repente, ¿sabes? Oh, Dios, no Justo Cojo las sillas de ruedas Y aparece el padre Tu mazo típico eso Que aparece en plan ahí Pisada foto de su hija con él No es culpa tuya, Jim Hombre, claro que no es culpa suya Es tuya, cabrón Cren quiere llegar hasta mí Tendría que haber estado Tengo que enseñarte algo Tú no sabes, cabrón, venga No hay tiempo No es como nosotros Identidad confirmada A ver, que le enseño Bueno, cuando se bajaba Batman los pantalones Y el primer pajarito Es fuerte, Jim Mucho más de lo que crees Ahora ya sabe que he sido Trabaja para ti Es toda culpa tuya La encontraré Toma, hostia Es mi familia Mi hija Todo lo que tengo Pobre Gordon, tío O sea, se la está liando Batman Nunca debí confiar en ti Nunca Toma por culo el móvil que le he dado Bueno, móvil o lo que sea He de hacer esto solo Comunicador Aléjate de mi familia Pues lógico que me diga eso Hasta luego Pues nada Bueno, salió bien Después de todo Eso sí, yo no se lo habría dicho Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que eso me lo ha dicho Dice Que hijo de perra Que maldito Que bueno es este En serio sea He de averiguar Que ha sido de Bárbara Han desactivado Las cámaras de la torre del reloj Para cubrir su rastro Tal vez pueda piratear El sistema de seguridad municipal Para controlar Todos los accesos Del edificio Pues vamos a ver Que tengo que hacer Eh, no Vale Tengo que robinar Y buscar a la A Bárbara A Bárbara Gordon Vale Tiene pinta Que va a aparecer Arriba a la derecha Sabes Porque abajo a la derecha No hay nada Míralo Está ahí Mantener Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Confirmado Es el vehículo En el que se llevaron A Bárbara Esos neumáticos Son del D60 De Amertek Tranquilamente Puedo programar El badmóvil Para rastrear Las huellas De los neumáticos Y averiguar Su ubicación Pues nada Vamos a buscar Uy, este cabrón Se pone en la silla Ahora que lo pienso ¿Cómo sabía el espantapájaros Cómo acabar con tu servicio técnico? Si ni yo sabía Que trabajaba para ti Cuando le pegué un tiro Fue potra Fue potra Dice Vamos a ver En realidad tiene razón Como el silla El espantapájaros Pero bueno Si le apuntaba A la cabeza Qué cabrón Qué cabrón En serio Si hubiera tenido Una cámara de vídeo Cuando lisié a Bárbara El pobre Jimbo Se tuvo que conformar Con las fotos Qué cabrón De verdad Pues nada Vámonos Qué perraco De verdad Ay madre mía El Joker Qué falta Se le hacía Se le echaba Qué falta Se le echaba En este juego Al principio Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Este capítulo De Batman Arkham Knight Bastante interesante Para mí Y sobre todo Desde el final De la anterior A este Ya está empezando A venir Todo lo bueno Del juego Y nada Espero que Bueno Que si os ha gustado Like Manita arriba Y suscribiros Porque voy a seguir Subiendo todos Los vídeos Todo el juego Pues nada Chicos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Chao